Mi nave va a despegar, se va derecho a la luna Voy a llevar a unas cuantas chavas para poder la pachackear Voy a invitar a los marcianos para poder convivir Voy a invitar a los marcianos para poder convivir Si me gusta una marciana, me quedo a vivir ahí Si me gusta una marciana, me quedo a vivir ahí Y sus amigos de hoy, mañana y por siempre, Grupo Provecía Nese agua de niño, por supuesto Vámonos con tema, con algo que viene sonando Que dice de la siguiente manera ¡Abró! ¡Rico! ¡Rico! Que recorreron varios lugares Todos los hermosos y locales Y municipios ¡Rico! 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 de la Unión Americana. ...de los últimos tiempos... ...se la cierra. Hace tiempo atrás de este concepto, con el único fin de hacerlos bailar y disfrutar a todo su... ...de los últimos tiempos. ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!